Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un video de tomadas de My Hero Ultra Impact Quería pediros perdón porque este video lo tenía que haber subido ya hace unos cuantos días Y es que este evento ya tiene pues eso, casi una semana realmente Queda una semana de evento y honestamente se me ha olvidado subir el video antes Pensaba que era algo que ya había hecho o que prácticamente ya había hecho Pero no, la verdad es que lo dejé, lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando El fin de semana como siempre me lo tomo de descanso Y al final pues se ha acabado por no subir el video Pero oye, mejor tarde que nunca Aquí tenemos el videito de My Hero Ultra Impact con las novedades y con Summons Y os voy a explicar por qué, porque justo hoy, día 7, cuando estaréis viendo este video Supuestamente habrá desaparecido el banner de celebración del primer aniversario de Global No sé exactamente por qué ha pasado esto Pero no he llegado a los 70 tickets que se habían likeado que iban a dar Como veis el banner desaparece hoy, día 7, cuando estéis viendo este videito Yo lo estoy grabando también día 7, por eso he dicho Oye, cuando se iban estos tickets, o sea, me ha dado por mirarlo y digo Ostras, pero si es que se van hoy y yo no tengo esos 15 tickets extra que supuestamente faltaban No sé si todos habéis conseguido los 70 tickets Yo juraría que no me he dejado nada por hacer Evidentemente me he logueado todos los días Y aparte he completado todas las misiones limitadas Entonces, honestamente, no sé qué ha pasado Pero bueno, antes de hacer las submonedaciones y demás Simplemente pasearnos un poquito por el Discord y demás Porque como siempre hay cosas interesantes que mencionar Ya sabéis que por mucho que My Hero Ultra Impact no sea un juego muy apoyado realmente Ya no solo en mi canal, sino en términos de ingresos y tal No está siendo muy apoyado, es lo que hay La comunidad que tiene es muy fiel Y hay gente que se curra muchísimo las actualizaciones Y los van posteando por Discord y demás Y como siempre, pues creo que es interesante tenerlo en cuenta E ir comentándolo por aquí Una de las cosas más importantes es una carta de desarrolladores En la cual nos dicen que están intentando O tienen la intención de implementar una nueva mecánica Una nueva feature pronto Ya veremos qué es lo que nos enseñan De hecho, esta misma carta de desarrolladores la podemos ver por aquí Aquí tenemos toda la información de lo que vendría a ser La celebración de aniversario de la Global Que recordad, pues bueno, ha sido este banner de Uraraka Y de... ¿Y de Ida? ¿No ha sido el otro? Ah no, de Kirishima, claro Este banner de Uraraka y Kirishima Ya sabéis que parece ser que las celebraciones, estos Impact Fest Van a ser simplemente este tipo de banners Los banners en los cuales los personajes estén basados en un universo RPG Y pues como todo lo demás, el eventito, el Climax Battle Que por fin me he dado cuenta de que puedo farmearlo Incluso si no consigo pasarme las dificultades más altas Cosa que honestamente, por lo menos a mí, no me había quedado del todo claro Pero bueno, lo importante, como os mencionaba Es lo que había por el Discord Y es que aquí, como estaréis viendo Tiene la intención de implementar una nueva mecánica Más allá de esto, pues ha aparecido el evento de este hombre De Zero Hanta El primer Zero que hay dentro del juego La verdad es que supongo que hacía falta Al final todos los personajes de la clase 1A Creo que deberían tener representación Lo cual se agradece bastante Y más allá de eso, de momento no tenemos mucha más información De lo que pueda llegar A priori ha habido un fallo con este personaje No sé exactamente si es con el evento o con el personaje como tal Pero han dado como recompensa 10 gemas Lo cual me parece un insulto Que es básicamente un quinto de single Y más allá de eso, 300 de stamina Que eso supongo que sí que viene bastante bien Para darle caña al evento Recordad, evento el cual, como siempre Se farmea igual que absolutamente todos Evento de bosses Lo único que tenemos que hacer Venimos aquí, gastamos toda nuestra stamina En hard al final Y luego, pues bueno Todos los tickets que generaremos en esta stage Los gastamos en los bosses En los bosses Reventamos los bosses, vaya Y conseguiremos unos tickets Que podremos vaciar en el bingo Y en el bingo podemos conseguir Este nuevo Caminari Que es el que estáis viendo por aquí Así como una nueva memoria Recordad utilizar la memoria Para el equipo de los bosses Y recordad utilizar a Caminari Para el equipo de farmeo en la historia Así que dicho esto Vamos a tirar los sumos Porque como os mencionaba Pues desaparecen No tengo del todo claro por qué Pero desaparecen Así que teniendo en cuenta esto Vamos para allá Vamos a tirar 5 multis Y lo que os mencionaba Es que espero que me salga Esa memoria conmemorativa Del primer aniversario de la versión global Ojo Todo la vi Ojo SR SR con Downloading Lo estoy tapando Me voy a mover Perdonadme porque no se ve especialmente bien Ultra Impact A la hora de compartirlo al PC No sé muy bien por qué pasa eso Pero no se ve especialmente bien Y la cosa es que Ha salido Downloading Que para quien no lo sepa Suele significar que sale algo que no tenías Suele significar No tiene por qué Pero suele significar Así que vamos a ver si tenemos suerte Ojalá que saliese Zero Hanta O si no Oye El SR Featured Que ahora mismo Ni siquiera recuerdo cuál es Cuál era Cuál era el SR Featured No me acuerdo Un Kirishima, ¿no? Sí, creo que era un Kirishima Un Kirishima verde De momento no hay UR garantizado Ya sabemos que siempre puede haber maravillas Siempre puede haber ¡Ojo! ¡Ojo! La memoria Featured del banner Oye, pues esto me viene Espectacularmente bien Para poder farmear tranquilamente El evento Los días que quedan Porque sí que es cierto Que voy un poco atrasado Insisto Muy, muy, muy agradecido Al final todo lo que sea nuevo Y todo lo que sea para coleccionar Yo por lo menos lo agradezco muchísimo A pesar de que No lo vaya a utilizar para muchas cosas O incluso si no son muy buenos Pero todo lo que sea coleccionar Yo lo agradezco Así que, oye Si sacamos de aquí un UR Y si ese UR es la memoria Yo me voy Muy, pero que muy contento Así que vamos a ver si tenemos suerte ¿Por qué se ve tan raro, tío? Yo creo que es por mi móvil Mi móvil ya está para tirar, gente A ver si en algún momento Ya puedo Comprarme un teléfono móvil nuevo Porque, joder Al final creo contenido De juegos de móvil Y si mi móvil es una mierda ¡Ojo! Uh, vale De momento no tenemos UR Ya sabéis Animación de UR Es animación en la que aparece All Might al final Que aparecen chispas al final Rainbow O que, por ejemplo Van con el traje de combate ¿No? El traje de héroes Pero de momento Todo lo que nos estamos comiendo Son R's Aquí tenemos el primer SR del banner Y ya os digo Me da un poco de rabia Porque juraría Que debería tener Más 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 tickets No sé Me faltan 15 tickets Los voy a tirar en single Los últimos De hecho los voy a tirar ya En single Porque es que el banner se va O sea No sé Esos 15 tickets Supongo que los habré perdido De alguna forma Voy a tirar estos 5 tickets En forma de single Porque ya os digo Si no Los voy a perder Así que los tiramos Nos los quitamos de encima Y ya nos quedamos Con los últimos 4 multis del banner Que insisto Espero que nos salga Por lo menos Un UR Ya no te digo Ni la carta del aniversario Es lo que me gustaría Evidentemente Porque al final Es la carta exclusiva Y ya sabéis Cómo funciona Este tipo de banners Y ya sabéis Cómo funciona My Hero Ultra Impact Si quieres la carta Garantizada Tienes que tirar 30 multis a este banner Oye Te regalan 5 Supongo que No te puedes quejar Como te regalan 5 Solo tienes que tirar 25 de tu bolsillo Un poco Un poco criminal La verdad ¿No lo creéis? Pero bueno En fin Como os mencionaba A ver si tenemos suerte En las tiradas singles Como siempre Pues bueno Puede sonar la flauta Pero lo importante Es tirar multis Que por lo menos Te garantizan Una carta SR Que está bien En esta última tirada Hemos sacado 3 SRs Siempre está bien Se celebra Y como os mencionaba Pues bueno Se acabaron los singles Vamos a lo que importa Vamos con los multis Let's fucking go Vamos allá Me siento Me siento blessed Dámelo Bueno No pinta muy bien La verdad Pero bueno Aquí No te garantizan nada O sea Este tipo de traje Este tipo de De vestimenta Así como el traje De entrenamiento De la academia No te garantiza Absolutamente nada Ya lo he dicho Lo explico siempre Que es un moneo Pero bueno Luego el traje De clase Lo que vendría a ser El uniforme Te garantiza SR mínimo Y el sisto El traje de combate Ojo UR 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 El traje de combate El traje de héroe Let's go Oye Me voy a mover ya Al otro lado Que por aquí Parezco imbécil Porque estoy mirando Al revés Bueno Me puedo quedar por aquí Me voy Me voy a un lado Ya hemos sacado una cosa Así que nos vamos Al otro lado Para ver si sacamos otra Oye Muy contento Esto es lo importante Ya está Se bogea el juego Y son todos UR Casi Oye Dos memorias UR Una que ya utilizo Esa segunda memoria La utilizo en mis equipos Otra carta SR Por aquí O sea que ni siquiera Va a ser la única Es la última SR Del banner Por aquí tenemos Una izagua Oye Tres SRs Uy Que bonita Esta no la tenía Esta no la tenía O si No verdad Pues si que la tenía Oye que bien Que bien Esta nueva memoria Conmemorativa Del primer aniversario De la versión Global Da igual No se lo que hace O sea Me da totalmente igual No se lo que hace La cosa es que es bonita Y que es exclusiva Esto es lo más importante Es rara Así que se celebra Vamos con los últimos Tres multis Ya me da igual Lo que salga Evidentemente Si salga un personaje Sería lo que más agradecería Por aquí tenemos La animación de SR garantizado Algún personaje Sería lo que más agradecería Por razones obvias Al final A mi lo que me gusta Es probar distintos personajes A pesar de que este juego Pues bueno No te facilite mucho Lo que vendría a ser Entrenarlos Y subirte a varios personajes Distintos Al mismo tiempo Pero bueno No deja de molar Al final yo juego A Main Hero Academia Para poder utilizar Personajes de distintos O sea De Main Hero Academia Distintos Por mucho que el juego No te lo facilite Pues bueno Lo intentamos medianamente Por aquí tenemos a Suyu Estrellitas Que siempre vienen bien Que me las gasté Absolutamente Otro ¿Qué le pasa a Izawa? Me las gasté Absolutamente todas Por algún motivo Que desconozco En En dupes De Oye 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 Esta no la tenía Esta seguro que no Esta seguro que no Y me encanta Esto es un momentazo Eso es un auténtico momentazo En fin Dos últimos multis Mi gente La verdad es que bastante bien Bastantes SRs Dos URs O sea que muy 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 bien Solo faltaría Para terminar De redondear Absolutamente Estos Summons Insisto Un personaje nuevo Un personaje nuevo Me voy Muy pero que muy contento Pero bueno Y aún así No me puedo quejar Por razones obvias Así que Vamos allá Foguito Dame Foguito No ha habido Foguito Tristemente Tampoco hay All Might La animación de All Might Es Son los padres Es mentira No existe Pero bueno Dos R's SR por aquí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y falta el último ¿No? Y diez Bastantes SRs Están saliendo Bastantes Bastantes SRs Están saliendo Va Dame un personaje Dame un personaje Por favor Por cierto Después de ver La sexta temporada No pienso tirar Ya sabéis que yo estaba Esperando un Shigaraki Que estaba esperando Un Davi De sexta temporada Que le den por culo a todo No pienso tirar Hasta que no salga El Deku nuevo Lo del Deku nuevo Es una auténtica Barbaridad De verdad Es que Es que es Espectacular Lo de ese personaje Así que hasta que no salga El Deku O salga Cuidado Lady Nagant Yo no tiro nada Es lo que hay No pienso tirar No pienso tirar Porque el Deku nuevo Está muy guapo Nada No tenemos UR garantizado A ver si aún no se hay suerte Tenemos 2 SR 3 SR Nada 4 5 6 7 8 9 10 Y ya estaría Tristemente No hemos sacado Ningún personaje UR Y bueno Como hemos tenido Bastante suerte Y como yo creo Que hasta el Deku Ese nuevo Va a pasar bastante tiempo Vamos a desquitarnos Con una tiradita más Al banner De Zero Hanta Que no deja de ser Un personaje Bastante exclusivo Teniendo en cuenta Que no hay ningún Zero Hanta En el juego Es que ni SR Me atrevería a decir Así que Un multisillo aquí más Sé que soy un calentado Sé que siempre acabo tirando Más de lo que debería No ha habido Don Loading Así que No espero que salga Absolutamente nada Pero oye Quién sabe Podría ser Una muy 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 Grata sorpresa El hecho de que saliese Algo más Hemos sacado de aquí La memoria del banner De un single gratuito Así que yo creo que el banner Se merece un poco de respeto Por nuestra parte Y que tenemos Un multisillo Que nunca hace daño a nadie Tenía medio pity Farmeado Entre comillas Y si nos quedamos A menos de medio pity Pues no pasa nada Ya terminaremos O ya seguiremos farmeando ¿Vale? Hawks por aquí Más por aquí Dame un 0 A ¿Lo estás deseando juego? No No lo estaba deseando La verdad Pero bueno Ahora sí que sí Nos despedimos Tengo un montón de cositas Que hacer ahora que He sumoneado tanto Y nos quedamos Con estas casi 7000 gemitas De cara al próximo Evento de summon Que ya veremos Qué es lo que nos ofrece Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si así así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido de Ultra Impact Aunque sea cada dos semanitas Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!